Y les cuento de inmediato, a ver, aquí tenemos de inmediato la temperatura, les digo inmediatamente que son, hay 26. O sea, nos queda un ratito en que podría producirse la máxima, porque la tendencia es que la máxima se produce entre las 4 y las 5 de la tarde en la semana. La excepción fue el fin de semana. Nos contactamos inmediatamente con Rita Díaz para que nos cuente detalles sobre un operativo que se está realizando por la búsqueda de un hombre que subió la cumbre, una cumbre del Cerro Provincia durante los últimos días y lamentablemente se le ha perdido el rastro. Rita, tú nos cuentas las labores que se están realizando para poder ubicarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Karin? Muy buenas tardes. Nosotros estamos en el Parque Aguas de Ramón, donde justamente está desplegado este intenso operativo que contempla al municipio de Las Condes, también a unidades de rescatistas, el GOPE de Carabineros que justamente trabaja a esta hora en la búsqueda de Reinaldo Silva, este odontólogo de 80 años que, tal como tú mencionabas, sale durante el sábado en la mañana con el objetivo de subir tres cumbres. El Cerro Provincia, que según lo que tiene la familia, el conocimiento que tiene la familia, logra cumplir ese objetivo. También quería subir una segunda cumbre, que es el Cerro El Tambor, y luego quería subir una tercera cumbre en Saltos de Apoquindo. Entre esas dos cumbres que yo acabo de mencionar es cuando se pierde el rastro de Reinaldo Silva y por lo mismo se levantan las alertas entonces, y ahí ustedes ven, bien digo, en imágenes, cómo se está realizando el trabajo de georreferenciación para poder coordinar las labores que quedan para esta tarde y continuar con la búsqueda de Reinaldo Silva. Yo estoy con Rafael Silva, su hijo, quien nos ha ido comentando también parte de algunas características de su padre respecto a, por ejemplo, saber que él era un hombre, o él es un hombre muy deportista, que acostumbra a subir cerros todos los fines de semana, por lo tanto, para ustedes como familia, no es extraño que él estuviera el fin de semana acá. Rafael, muy buenas tardes. Hola Rita, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, efectivamente, bueno, el papá lleva haciendo esto ya más de 60 años, algo que le encanta, y casi todos los fines de semana, y no solamente una vez a la semana que sale a subir cerros. Todos los fines de semana partía, y esta vez quería hacer un recorrido que quizás no lo había hecho antes, nos comentó un poco, pero era llegar a la punta del Cerro Provincia, y después bajar al Tambor y de ahí a los Saltos de Apoquindo. Y el día sábado perdimos señal de él a las 8.47 de la noche, que él dijo que estaba llegando a los Saltos de Apoquindo, que le queda poco, y de ahí ya se perdió señal, y al parecer ya se le había ido la batería del celular y ya no pudimos hablar más con él, que es el sector, al parecer, de los Mackie, la quebrera de los Mackie. Ahora lo que no se sabe es si efectivamente ese mensaje que les llega a ustedes a las 8.47, él lo envía a esa hora o llega a esa hora, porque probablemente pudo haber tenido señal antes, durante o después, eso es una incógnita que no se ha logrado resolver. Claro, o sea, visto la zona, gente de Socorro Andino, que fue allí, nosotros también estuvimos con mi hijo, también con el nieto de Reinaldo, cerca de la zona, pero por la ladera norte del sector donde se recibió la señal, recorriendo, había también un helicóptero que se consiguió, mi hermana también, que fue a recorrer la zona, y vieron algo por ese sector, Socorro Andino se quedó en la noche, nosotros los vimos anoche, las luces, y el día de hoy creo que gente de la municipalidad ha ido haciendo los caminos, drones, hoy día van a ir de nuevo la gente del GOPE que está yendo para allá, con cuerdas, el tema es que en el sector que está, es un sector que ya se salió del camino, y es un sector de quebradas que hay que ir con cuerdas, con material especial, entonces eso es clave. Cari, antes de darte el pase, también comentarte parte de lo que nos ha señalado aquí la familia, que ellos creen que finalmente lo que ha sucedido con su padre, su tío, su abuelo, es que tuvo un accidente, porque como hemos mencionado, él acostumbra a subir el cerro normalmente, por lo tanto, sale muy bien equipado, y conoce el cerro muy bien también, por lo tanto, parte de las teorías que ustedes tienen, es que se pudo haber accidentado con alguna lesión, que le ha impedido descender, o que probablemente puede estar en un lugar de muy difícil acceso. Sí, esa es una de las teorías, pueden ser varias cosas, pero esa es quizás la más probable, la otra puede ser que llegó a algún punto, o sea, se extravió notablemente el camino, y puede haber llegado a algún punto que ya no podía bajar más o subir más, entonces probablemente está quieto ahí, ojalá que sea esa, que no esté accidentada y que esté esperando el rescate, esperemos que tenga la suficiente agua, siempre llega agua de repuesto, que es lo más clave, para aguantar los días, pues ya lleva, imagínate, y ayer hubieron 38 grados, o sea, y hoy día también más o menos hace calor, entonces eso es lo más clave hoy día. Hay temperaturas extremas, porque ayer mucho calor y durante la noche mucho frío también, por lo tanto, es importante el equipamiento que ustedes mencionaban. Cari, ¿te está escuchando Rafael? Sí, Rafael, buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros. Rita describía, y tú también lo mencionaste, que tu papá quería subir tres cumbres, es el Cerro Provincia, el Cerro El Tambor, y también los saltos de Apoquindo. Siempre hacía un recorrido tan intenso como ese, porque me llama la atención, a lo mejor es donde yo no estoy tan familiarizada con esa actividad, pero que subir a tres cumbres no era mucho para él. Mira, la verdad que sí, siempre hacía trayectos largos, que parte a las seis de la mañana y volvía de repente a las ocho, nueve de la noche, ya, posiblemente por el tema del calor de ese día, quizás tuvo que ir más lento, porque la verdad que el calor te baja, no sé, un 30 y hasta 40% la velocidad de recorrido, y por eso yo creo que se le hizo muy tarde esta vez. Claro, pero él había hecho este recorrido de subir tres cerros o tres cumbres en una sola jornada, ¿sabes tú? ¿U solo, Ana? Mira, había hecho esto, pero menos, menos, no había llegado hasta la punta del tambor, había llegado hasta la mitad del tambor y haber descendido. Yo creo que sí, era la primera vez que quizás quería ir a la punta del tambor y bajar, sí. Además, ustedes, siempre como familia, le decían que por favor subiera con más personas, sobre todo cuando hacía recorridos tan intensos como el que mencionamos recién. Claro, es lo ideal, siempre acompañado, pero bueno, hay que entender que este deporte, si bien uno ve la montaña estática y todo, es un deporte peligroso. La montaña es traicionera y de repente te juega una mala pasada, el tiempo, la temperatura, son deportes que de repente te pillan. Claro que sí. Ahora, ¿él en alguna oportunidad habría sufrido algún tipo de complicación, por ejemplo, de condición física, algún tipo de complicación de salud, al subir alguna vez de las cumbres en el último tiempo? No, no, la verdad que no, no, la verdad que, bueno, mi papá tiene sus años, pero tiene un estado físico bastante bueno. Y se ve muy joven. Mejor que el mío, hoy día te diría yo, sube, sube, sube bien, aguanta harto y todo. La verdad que no, no había tenido ninguna complicación últimamente, estaba bien de salud, estaba, de hecho quería ir a una competencia ahora que era del Columbia, no me acuerdo bien en qué cerro, pero que estaba hablando por Instagram la otra vez, entonces yo creo que no, no, se estaba en buen estado físico, la verdad. Pero en sus años subiendo cerros sí había tenido un par de veces, lo decimos siempre que tú nos mencionabas, que sí había llegado a lugares donde le había costado salir. Ah, claro, de hecho una vez él, cuando joven, a los, no sé, 25, 30 años, una vez subió el cerro Banquehue, que uno lo ve que el cerro Banquehue es un cerro fácil y todo, y la verdad que si tú bajas por la ladera sur, que es una ladera escarpada, te puedes pillar con las quebradas, y una vez a él le pasó que se pilló en esa quebrada y no pudo ni subir ni bajar, y lo tuvieron que rescatar también en esa oportunidad. Estoy hablando hace 30, 40 años atrás. Y ahora con mucha más expertise no le había sucedido algo similar. Ahora, respecto a la búsqueda, ¿ustedes han tenido información de personas que quizás lo hayan podido ver en alguna de estas cumbres, alguna pista que pudiera ayudarlos a tener algún datoma? Sí, mira, lo vieron, como te digo, él partió temprano a las 6 de la mañana por el lado del puente Ñilhue, subió al cerro Provincia y encontró una persona en el cerro Provincia que estuvo con él, que se encontró con él y hablaron, y él le dijo que iba a bajar al cerro El Tambor y de ahí seguir al Salto de la Poquindo, y eso fue aproximadamente a la una y media del día sábado, ¿ya? Más o menos. Entonces, esa era la información que teníamos, y luego después teníamos información de las coordenadas del celular, donde fue la última comunicación por WhatsApp que llegó. De hecho, Cari también a la familia le ha estado enviando información a las personas con las que él suele subir el cerro, mencionándole algunos tramos que probablemente ellos sí conocen, y acá nosotros quienes no subimos el cerro no conocemos, de caminos antiguos, por ejemplo, que ya se habían dejado de utilizar y que probablemente él pudo haber tomado de igual forma, o sea, se les han ido entregando pistas para poder buscar también en esos sectores. Sí, la verdad que el apoyo de los amigos y de la gente, bueno, acá la municipalidad y todo ha aportado harto, el GOPE, el Socorro Andino, ha sido clave. De hecho, gente que lo conocía muy bien, que hacía trekking con él, han compartido los recorridos con las aplicaciones que hay hoy en día, y se tiene bastante buena información de dónde podría estar. Pero, de momento no lo hemos encontrado, hay que seguir buscando, muy importante estos drones, drones térmicos, que tienen, para poder ver la luz infrarroja, poder ver si hay vía en alguna parte, que puedan encontrar y buscar más tarde cuando baje la temperatura. Cari, claro que sí. Ahora, Rafael, aquí es fundamental, entiendo que él también subió con un AirTag, que son estos dispositivos como una especie de GPS, ¿no es cierto?, que tiene iPhone y que permiten también ubicar las cosas, las personas. La verdad es que donde esté ubicado, entrega una señal de GPS. ¿Eso ha sido posible rastrearlo o depende del celular? Y como el celular se quedó sin batería, ¿no es posible? Claro, mira, no, si también lo vimos, no es posible. Bueno, él de hecho tiene un Android y se pudo nomás rastrear hasta la última señal con batería. Después de eso, ya no puedes rastrearlo y, de hecho, nos comentaron que ya tenía un 5% de batería cuando se le acabó ya la señal y, efectivamente, ahí ya no había nada que buscar más. Cari, respecto también a otras características que se ha hablado, es que él era un conocedor, o es un conocedor del cerro, de los caminos, etc., y que incluso, en temas de supervivencia, también él podría comer, por ejemplo, insectos, tú nos decías, él lleva agua, además, o sea, él no tendría problema en ese sentido para poder tener una supervivencia durante algunos días en el cerro. O sea, es más, como decirlo, en chileno, más aperrado que lo normal. O sea, tiene, imagínate, tiene hartos años de circo en esto, efectivamente, tiene algunas técnicas de supervivencia, pero la verdad que hoy día la clave es encontrarlo rápido, la verdad que con mucha técnica, con mucha cosa, dos, tres días, con esta temperatura, sin agua, se complica todo, pero sí, él es la verdad que yo creo que es aperrado en ese sentido y puede sobrevivir un poco más que lo normal. Claro que sí. Ahora, aquí por lo menos está el testimonio de personas que se cruzaron con él. Esas personas que tú mencionabas, Rafael, ¿qué cuentan de cómo lo vieron? ¿En qué circunstancias lo vieron cuando hubo este diálogo, cuando él les dice que pretendía seguir a la siguiente cumbre? ¿Hubo alguien que notara algo distinto, por ejemplo, que a lo mejor lo viera más agotado de lo habitual? No, mira, la verdad, Gaby, que no nos comentaron nada, te mentiría. Lo único que supimos es que les dijo, como alentando, de hecho le había dicho a la persona que se juntó si de repente los quería acompañar, pero los otros ya se iban devolviendo por el Cerro Provincia hacia otro lado. Pero no nos comentaron nada que fuera, que ya estuviera muy débil o que tuviera algún problema, no lo vieron así. Eso también es importante. Y lo otro, ¿él hacía esta actividad todos los fines de semana? En este caso, ¿había avisado a Carabinero? ¿Estaba la información respecto de que él iba a tratar de alcanzar estas tres cumbres? No, la verdad que él todos los fines de semana hace cumbres distintas, también sube en la semana, le gustaba mucho ir al Cerro El Carbón, que es una subida que de ahí conecta al Cerro Manquehue. Y él algunas veces nos comparte la ubicación de él también para que sepamos qué va. Bueno, avisa en la casa que va saliendo para allá a mediodía o de repente se iba más tarde para no agarrar temperaturas, sobre todo en esta fecha. Y lo otro es que me imagino que también la búsqueda, gracias al testimonio de las personas que se cruzaron con él, se ha circunscrito en ese sector, ¿no?, donde hubo el diálogo y donde él les dijo que iba a seguir hacia adelante, ¿no? Sí, efectivamente, la búsqueda se está centrando, bueno, se centró en la quebrada del Maki, que es donde está la señal, que como te dijo, la señal ya es fuera de la ruta. Él se perdió la ruta y cayó, bajó a una quebrada. Se está centrando ahí y también se está centrando en la ruta desde el inicio del parque hasta los saltos de la Poquindo, porque también él puede haber seguido, puede haber retomado la ruta y haber venido saliendo y puede haber tenido también un accidente, una dobladura de pie saliendo del parque. Puede estar quizás acá cerca, un poco más arriba. Entonces hay que pasar toda esa zona. Claro, Cari, también, y es importante respecto a las labores de búsqueda, que, por ejemplo, el acceso al parque Aguas de Ramón ya fue cerrado. Voy a invitar a la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, a que se sume a la conversación para que ella también nos pueda comentar respecto a las labores que está realizando el municipio en conjunto con Carabineros y también respecto al cierre del acceso para evitar que hayan personas civiles que entendemos de muy buena voluntad, se habían querido sumar también a las labores de búsqueda, pero eso incluso puede complicar a los rescatistas porque muchas veces se tienen otros accidentes o incluso podrían llegar a perderse al ingresar a lugares de difícil acceso. Alcaldesa, muy buenas tardes. Coméntenos usted respecto a esta situación. Hola, muy buenas tardes. Saludarlos a todos en el estudio, también a quienes nos están viendo. Bueno, estamos acompañando acá a la familia Reynaldo desde el día de ayer. Cuando supimos de esta situación, hemos puesto a disposición toda la brigada de drones para que pueda complementar la labor que está realizando GOPE y las otras instituciones. También estamos a disposición de la familia por si requieren, en el momento que ellos quieran, también el apoyo de psicólogos para acompañar estas horas que sin duda son de angustia y de decisiones que se están tomando permanentemente. Desde Parques Cordilleras se ha tomado la decisión, al menos desde este acceso, de cerrar el acceso para civiles, precisamente por lo que tú comentabas. Hay mucha gente que de forma voluntaria y con mucha, obviamente, buena voluntad y cariño quiere sumarse a la búsqueda, pero eso también puede significar interrupciones de la misma o distracciones si alguno debe llegar a tener algún accidente o alguna complicación. Estamos, obviamente, muy pendientes y muy al servicio de la familia para poder acompañar desde lo que nosotros tenemos hoy día, que son los drones para que puedan sobrevolar el área. Cari, te está escuchando la alcaldesa. Sí, alcaldesa, ¿cuántas horas más, cómo está, buenas tardes, se va a mantener la búsqueda en la zona y por las condiciones del tiempo, ¿no es cierto? Porque, afortunadamente, hoy día no ha hecho tanto calor. Tuvimos durante el fin de semana temperaturas extremas que también hacen muy difícil para los rescatistas y los brigadistas poder hacer el rastreo. ¿Cuántas horas más se va a mantener y en qué condiciones están los equipos que están realizando esta búsqueda también? Mira, acá está, efectivamente, está el GOPE, está, bueno, el 1402 a través de la brigada de drones. Nosotros vamos a estar acá todo el tiempo que sea necesario. Nosotros no somos quienes definimos el tiempo de búsqueda o cuándo terminarla y cuándo también, obviamente, tal vez interrumpir esa búsqueda. Pero sí vamos a estar permanentemente a disposición tanto de la familia, del GOPE y de las instituciones que están ahora en la búsqueda para poder entregar toda la complementariedad de la información que puedan tener nuestros equipos de drones que tienen la posibilidad de un sobrevuelo importante con una capacidad de zoom de hasta 2 kilómetros. Eso nos permite, obviamente, poder ir haciendo como un barrido del sector según la información que tiene la familia, la información que también vayan entregando distintos actores para poder ir fijando en la ruta de Parques Cordillera y de la ruta que pudo haber estado haciendo Reinaldo los puntos estratégicos para ir siendo más efectivos en la búsqueda. Pero acá vamos a estar el tiempo que sea necesario y el tiempo que las instituciones a cargo determinen que es el tiempo de búsqueda. Ahora, alcaldesa, ¿estos drones son drones del municipio que se han puesto a disposición para la búsqueda? Sí. ¿Y son drones térmicos? Sí, así es, Karina. Mira, tenemos distintos tipos de drones y efectivamente estamos haciendo un juego con ellos en la medida que uno de ellos se gasta la batería, iniciamos el vuelo con otro, estamos acá con todos los equipos para poder tener permanentemente la disponibilidad de los drones y, como bien dices tú, poder tener todas estas distintas informaciones y herramientas que tienen los equipos, tanto de movimiento, bueno, de poder hacer estos zoom, infrarrojos, también térmicos, estamos entregando toda esa información. Ahora, ¿en qué condiciones le han comentado a usted que está el sector, el parque, en estricto rigor, como para el ascenso de las personas que deciden realizar esta actividad, de subir cerros, que es bien común en esta época también, ¿no? Es bien común, pero efectivamente el cerro está bien seco, precisamente por las olas, la ola de temperatura alta que tuvimos el fin de semana, y el que esté más seco lo hace también un poquito más complejo, se da, es más proclive a que uno se refale, a que se desprenda más fácilmente la tierra, que esté más suelta, eso es lo que también nos estaban indicando algunas de las personas que estaban ayer en el circuito y que también hoy día estaban haciendo parte de la búsqueda. En ese sentido, bueno, se aprovecha siempre a hacer el llamado que se tenga la máxima precaución. Reinaldo, por lo que me comentan sus hijos, es un hombre con mucha experiencia en senderismo, que había recorrido no este cerro, sino que tantos otros, y que por lo tanto estaba también preparado para una situación de tal vez tener que una instancia de sobrevivencia desde algunos días, eso también tiene a la familia tranquila y con mucha esperanza dentro obviamente de la situación compleja que se está viviendo, pero siempre estar atento a las condiciones, y dadas las altas temperaturas, las olas de calor que estamos esperando, el cerro está seco, y eso lo hace más complejo obviamente para quienes están haciendo los senderos. Claro que sí. Cari, por lo mismo también, y entendiendo la emergencia, la urgencia que requiere la búsqueda de una persona, es que justamente su sobrina, Catalina Silva, inició una campaña en redes sociales para poder lograr tener todo este operativo que se está montando ahora, tener toda la ayuda que se requiere para encontrar lo más rápido posible a tu tío. ¿Verdad, Buenas? Sí, claro, lo que pasa es que hoy en día las redes sociales pueden mover montañas, si es que hay personas que, bueno, de hecho han llegado muchas personas que han querido ayudar, incluso bomberos, los mismos perritos, etc., por redes sociales, entonces ha sido bueno, todavía no es suficiente porque todavía no aparece, pero cualquier persona que pueda ayudar y que aparezca ya sea de las redes sociales o donde sea, es bienvenido. Y lo que sí que sean personas que realmente sepan de cerro y qué sé yo, porque yo misma subo, al final soy un problema más para el equipo de rescate. Entonces personas realmente como capacitadas para subir el cerro son bienvenidas, sobre todo personas que conozcan el sector y eso, no sé, helicópteros, drones, equipos de perro, todo eso es bienvenido. Hemos hablado de tu tío, lo hemos descrito, ¿cómo lo describirías tú? Es una persona deportista, también tú nos decías que ella ha bastante llevado su idea por sus 80 años, difícilmente cambiarlo, pero porque ustedes también le insistían en que no suba solo los cerros, etc. ¿Cómo podrías describir tú a tu tío? Bueno, sí, muy deportista, muy aperrado, motivado, eso, el parte por lo menos dos veces a la semana a subir cerros tipo 6 de la mañana, a veces con grupo, a veces no, si alguien no lo acompaña va con otra persona, yo lo he acompañado, pero la verdad es que a mí me saca vueltas, o sea, a mí me deja atrás, entonces por lo mismo no es tan fácil para él encontrar como partner en sus subidas al cerro. Sí, obviamente nosotros siempre, yo le regalé un AirTag para el cumpleaños, que es el que él andaba trayendo, pero que marca la última señal muy temprano, entonces no nos funciona esa ubicación. Estamos esperando que entre la gente que pase cerca, alguien tenga un iPhone y pueda como reactivar la señal, para saber si tenemos una nueva ubicación donde buscarlo. Y bueno, él es cariñoso, es dentista también, o sea, él tiene 80 años, pero no es una persona de 80 años como la que uno tendría a ver, sino que es una persona muy deportista, muy buen estado físico, su corazón bien, todo bien, entonces... Súper activo en redes sociales también, tenía fotos justamente de sus senderismos, acompañado, solo, pero también en redes vimos fotos de él, por ejemplo, con su consulta, o sea, él acostumbra a subir parte de lo que él realiza en su día a día. Claro, él tiene una vida muy activa, no es como la vida de una persona de 80 años normal, y de hecho, o sea, a él le pasara algo, él siempre hubiese preferido que le pase en el cerro a que, no sé, postrado en una cama, o sea, esa es su vida, pero nada, ahora estamos muy preocupados porque es la primera vez que pasamos un susto como este y ya son muchas, muchas horas y, como tú decías, cambios de temperatura muy extremos, entonces, tan preparado para eso no va, o sea, cuando él se va más de un día, él va con su car, pasa a dormir, ahora él pensaba bajar el mismo día, entonces, ya... Y para conocer parte también de su vida, él vive solo, acompañado, con alguno de sus hijos quizás, si nos pudieras comentar. Vive con su mujer que está acá, que prefiero no hablar, vive con su hijo, que ahora está trabajando entre Arica y acá, ahora viene en un vuelo, de hecho, y sus trencatos. Entiendes, su familia muy nuclear, muy constituida también, que, me imagino, estaban siempre al tanto de cada vez que él subía al cerro, por lo tanto, estaban alerta también de sus señales, de sus avisos. Sí, claro, siempre están súper atentos a eso y él, muchas veces, por ejemplo, sube al cerro en la mañana y llega a las 9 a trabajar a su clínica odontológica, o sea, es muy normal para él, es algo del día a día, y mi tía, claro, esta vez no lo vio salir en la mañana, porque se fue de tipo 5 o 6 de la mañana, pero normalmente, o sea, él, por ejemplo, le mandó un mensaje diciendo estoy en tal parte, se está comunicando, también, es muy bueno para subir fotos, mandar videos, está mandando videos, entonces, normalmente uno sabe en qué está, entonces, por eso que ahora perdió la señal y ya no... De hecho, Cari, eso es parte de lo que más destacan sus familiares, que es muy activo en redes sociales, tal como yo les mencionaba, que la tecnología no es un impedimento para él, y por eso es que constantemente está avisando dónde está, qué cerro va a subir, enviando las fotos y los videos, por lo tanto, la familia estaba muy comunicada con él, por lo tanto, de inmediato ese día se dan cuenta cuando ya la señal deja de estar presente en el teléfono, y por lo tanto, ahí ya comienzan a averiguar si es que la batería se acabó, si él pierde la señal, y qué pasó con él, efectivamente, el sábado en la tarde, cuando ya el último mensaje que reciben es cerca de las 9 de la noche. Te está escuchando Catalina, Cari. Catalina, muchas gracias por conversar con nosotros. Tú mencionabas que él iba con lo justo para subir solamente, él no pensaba quedarse en alguna cumbre, no pensaba quedarse a acampar. ¿Él hacía eso a algunas oportunidades? ¿Se quedaba o no? ¿O regularmente bajaba? Regularmente bajaba. Más de alguna vez tiene que haberse quedado, no sé si solo, pero lo que sí, él, por ejemplo, a veces deja cosas escondidas, por ejemplo, carpa, saco de dormir, porque como le hacen peso, los va dejando como para que a la vuelta, en caso de tener que quedarse, qué sé yo, rescatar esas prendas que deja escondidas. Sí, mucha, mucha estrategia. Generalmente volvía porque, ay, tengo que ir a ver que se me quedó un palo en tal cerro. Y aparecía con el palo. O sea, sabía perfectamente dónde dejó su palo, en qué parte dejó enterrado su saco de dormir, por ejemplo, o todas esas cosas. Ahora él tenía pensado bajarse, pero algo avisó que ya le quedaba la tercera cumbre y volvía. Entonces, sabemos que sus intenciones no eran quedarse ahí. Por lo mismo, no debe haber ido tan equipado como si se hubiese querido quedar hasta la noche. Esto te iba a preguntar. La indumentaria con la que él subió, ¿iba preparado? ¿Tenía los elementos necesarios para poder subir la cumbre? O a lo mejor, ¿qué se sabe respecto del equipamiento que él llevaba, por ejemplo? Bueno, él siempre viaja con... Tiene su buen equipo. Tiene buenos pantalones, buenos zapatos. Siempre anda con gorrito, con agua. Él también sabe en qué lugares puede rellenar su botella con agua. Como curso de agua natural, ¿no? También anda con rodilleras, con coderas. O sea, él sabe dónde ir a buscar agua en el cerro. Claro. O sea, si está lesionado y no se puede mover, no. Pero normalmente sí. Entonces, tampoco es que... No sé qué botella habrá llevado ahora, pero tampoco va a llevar tres litros porque él va rellenando su botella en el camino. Además, que hace peso eso. También. Sí, también. ¿Y alguna vez hablaron, por ejemplo, respecto de que él manejara alguna estrategia en caso de emergencia, de cómo enviar alguna señal desde hacia el aire, por ejemplo, respecto de que él estaba en una situación de emergencia, algún elemento distintivo de un color particular que él llevara para, precisamente, avisar en caso de que tuviera una complicación? No, la verdad es que no. O sea, le regalamos el AirTag por lo mismo, porque obviamente sabemos que tiene 80 años y que no... Tampoco es una persona joven. Pero también la idea era que funcionara y que tuviese señal y no que perdiera la señal tan pronto, porque la perdió, de hecho, como a las 7 de la mañana y de ahí nunca más el AirTag funcionó. Bueno, y él también va con rodilleras, con coderas, con esas cosas, porque él sabe que su hueso es una caída para él, no es lo mismo que una persona que se caiga de 20 años. Él sabe que sus huesos son frágiles. Claro. Entonces, va preparado con eso, pero... ¿Y qué se sabe de la última señal del AirTag? ¿Es en uno de los senderos establecidos o es en un sector más bien alejado? Entiendo, no estoy segura de que es más en el Cerro Provincia, que fue el primero que subió, y que tenemos súper claro que llegó bien. Claro, porque está el testimonio, ¿no? Y él después de la señal del AirTag envió mensajes. Una persona se cruzó con él, está el testimonio de una persona que se cruzó con él cuando él ya había alcanzado la cumbre del Cerro Provincia, ¿no? Sí, sí. Esa persona dijo que se comunicó con él, que él iba súper bien y que sus intenciones eran seguir a la cumbre del tambor. Eso, esa persona se comunicó con nosotros, nos contó que por lo menos hasta ese momento él iba bien y efectivamente el mensaje que él manda para avisarnos también estaba bien. O sea, el AirTag dejó de funcionar incluso antes de que él mandara el último mensaje. Entonces, no es clara esa... Claro, no es tan claro. Y quedó funcionando más el celular que el AirTag, entonces. Sí, sí, sí. Además que él es bueno para sacar fotos, como es bueno para las redes sociales también. Está haciendo siempre videos, entonces tenemos miedo de que quizás haciendo un video o algo se haya caído, haya perdido el equilibrio. En realidad no... Esa es la teoría más fuerte, es que se haya lesionado. O sea, porque si no, él baja arrastrándose como sea porque conoce los caminos. No es tan fácil que se haya perdido. Y considerando que su celular es Android... No tiene nada de Alzheimer, nada. Está súper bien de cabeza. Claro, claro. Y además se ve muy joven. O sea, era lo que comentábamos antes con Rafael, que a pesar de que él tiene 80 años y uno pudiera esperar ver una persona más mayor, se ve muy joven y por lo tanto se ve que está en muy buena condición física. Esa es una de las cosas que más llama la atención. Ahora, considerando que él tiene Android, ¿hay alguna forma de rastrear, por ejemplo, algún tipo de publicación que él haya hecho, algún archivo que haya tenido, como las cuentas están vinculadas, probablemente tiene un correo Gmail? ¿Hay alguna forma de rastrear o no? Nos han pedido de carabineros y de varias partes sus cuentas, su Instagram, todo, pero al parecer lo que sí pudieron detectar era que tenía como 6% de batería y que no había tenido como bajas de profundidad muy altas, lo que puede significar que entonces no cayó, por ejemplo, a un precipicio, qué sé yo, sino que las bajas no fueron tan importantes. Entonces, ese tipo de información nos han dado, pero no de localización exacta. Sí tenemos un rango, pero no exacto. Claro, porque de esa manera, si es que él hubiera tomado a lo mejor algunas fotografías en el lugar o si estuviera, qué sé yo, sacando fotos en un lugar donde tuvo una complicación, se pudiera acceder a esas imágenes también, ¿no?, a través de la cuenta del mail. Sí, pero al parecer él no tiene conectado, por ejemplo, esto que es como, no sé si Google Drive o qué, que se te pasa en la foto sola, al parecer no lo tenía conectado, entonces no... Bueno, y por otro lado ya se le tiene que haber súper apagado el celular. Claro, claro que sí. Catalina, te queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Estamos nosotros ahí presentes, siguiendo minuto a minuto el operativo que se está realizando. Ahí están los drones de la Municipalidad de Las Condes, que nos anunciaba la alcaldesa que está poniendo a disposición para esta búsqueda. Estamos ahí, Rita va a permanecer ahí. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y seguimos monitoreando lo que ocurre en la búsqueda de este odontólogo de 80 años que subió el sábado a la cumbre, por lo menos se sabe del Cerro Provincia. Tenía intenciones de seguir subiendo otras cumbres también, de alcanzar otras cumbres y desde ese momento se le perdió el rastro. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Espérennos.